Hoy les hablaré de Víctor Hugo. Nació en Francia el 26 de febrero de 1802. Falleció en París en 1885. Fue un prolífico poeta, dramaturgo, novelista, quien rechazó las reglas del teatro neoclásico y proclamó el principio de la libertad del arte. Censurado en distintos momentos, fue con su obra maestra de teatro Gernaní, presentada en 1830, que Víctor Hugo triunfó en la Comédie Francés. La representación de este drama constituyó un verdadero escándalo, pero significó también la victoria de los jóvenes creadores románticos sobre el viejo clasicismo y marcó un hito en la literatura por su ruptura con las rígidas normas de la tragedia francesa. A partir de ese momento, Víctor Hugo inició una fase de singular fecundidad literaria como poeta y es en esos momentos cuando surge su primera gran novela, Nuestra Señora de París. Pero la muerte de su hija Leopoldín, sumada al desengaño por la traición de su esposa con uno de sus mejores amigos, lo sumieron en una profunda crisis. Años después, se entregó a la política. En 1845 fue nombrado par de Francia. Sus discursos críticos sobre la miseria anticiparon su ruptura con el Partido Conservador. El 17 de julio de 1851 denunció las ambiciones dictatoriales de Napoleón III y tras el golpe de Estado se exilió en Bélgica. Víctor Hugo, republicano convencido, denunció sin trego a los vicios del régimen conservador de su país y en 1859 rechazó la amnistía que le ofrecía Napoleón III. En su exilio de 20 años, publica su brillante libro de poesía satíricas, Los Castigos, la trilogía de poesía filosófica y su reconocida novela, Los Miserables, que profundiza sobre la situación de las clases humildes. De vuelta en París, tras la caída de Napoleón III, esto es ya en 1870, Víctor Hugo fue aclamado públicamente y elegido diputado. Como senador de País, desde donde defendió la amnistía de los partidarios de la comuna, empieza a ser reconocido en su movimiento político, en su trabajo en la política. Sin embargo, se fue desengañando de esta política y se va alejando para seguir con la escritura, mientras su prestigio aumentaba sin cesar. Víctor Hugo muere a los 83 años de una neumonía. El gobierno francés decretó un día de luto nacional y sus restos fueron trasladados al Panteón de París, acompañado por una multitud que lo aclamaba al paso de la carroza fúnebre. Considerado como uno de los mayores poetas franceses, es innegable su influencia sobre Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé, como también subrealistas, los subrealistas. El Fondo de Cultura Económica tiene en sus librerías y de distintas editoriales varios títulos de Víctor Hugo con descuento. Por ejemplo, Los Miserables, tomo 1 de 180 a 108 pesos y el tomo 2 de 286 a 171 pesos. También puede encontrar El Exilio. Yo adoro esa obra. Víctor Hugo decía que sobre el exilio, todos los rincones de la Tierra resultan lo mismo. El exilio es una cuestión moral. Publicado por la UNAM, ahora cuesta 97 pesos, pero El Fondo ya lo puso en 63 pesos. Y su gran obra, Nuestra Señora de París, está de 305 pesos a 244. Pídalos a elfondolenlinea.com y también a educal.com.mx. Ya sabes, vamos a cuidarnos todos. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.